Estaca, ya las envidiosas opacas Ya con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, me manda la Ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande en los booty Es otro y uno Yo nunca solta con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richelme